Nuestro pan de cada día se viste de Navidad Y es que la ayaca más buena se hace siempre en el hogar Navidad es ayaca, ayaca es harina, pan Navidad es ayaca, ayaca es harina, pan Hay muchos tipos de ayaca, pero todas son de pan Porque pan es tradición en cada generación Pan, 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 pan Pan, pan, pan